Pues empezamos chicos, hey que pasa chavales, aquí Link, vamos a darle un día más al Clash Royale, estamos en directo esta vez en Twitch Y nada, vamos a hacer un desafío, vamos a abrir ahí unos cofres que tengo por ahí pendientes A ver si también abro el cofre de coronas El mágico y vamos a intentar llegar a los 4.000 trofeos Privado, no, un desafío de 10, aquí va Vamos allá, empezamos el desafío Me enfrento a The Super King, vamos a bajar ya al Montapuercos, Guerrier y Royale Este parece que tiene pinta de ser un italiano, o sea, se ha bugeado un Pring ahí Vamos a bajar esto así Aunque también le voy a dar a la princesita y al Lanzarrocas Ahora depende de lo que acompañe el Lanzarrocas, bajamos el Mini P.E.K.K.A. o el otro Se me está bugeando cada vez que lanza... Una carta a él, se me bugea un polín en la partida, no sé por qué A ver si llega... Falta muy poquito, eh Vale, aguantamos, no tenemos prisa Bajamos Mosquetera Y ahora bajaremos el Montapuercos Aunque empuje un poquito a este Ahí, a ver si tira la torre, un hit más Joder, siempre se está quedando a un hit, eh Está teniendo mucha suerte, mucha, mucha suerte Esto es muy arriesgado, se va a jugar ahí la princesita ahora Así que voy a esperar un momento A tener un poquito más de elixir Vale, baja eso él Pues bajo la princesa ya Un hit Necesita dos hits Ya está Que se pacientes en este juego Ahí va uno Nos está llevando un par de hits No está mal Aguantamos, aguantamos Vamos a meter estos dos con betes a la vez Ahora, bien, lo he bajado ahí Perfecto Me bajará la Mosquetera Ah, mira, tiene una torre de inferno La paralizamos un poquito Metemos aquí un mini P.E.K.K.A El bolero Viene el de los bolos por aquí atrás Meto la Mosquetera a este lado 10, 9, 8 Sí, sí, claro Estás tú, me tiras eso con eso Y abandono la partida Perfecto Pues primera partida de desafío Que nos llevamos Esa bola ya ahí de desesperación Bueno, primera derrota No está mal 6-1 Yo os he dicho Las derrotas conmigo Suelen venir más seguidas Así que voy a intentar Conar al señor Moja Madreza El de árabe este Metemos aquí delante El mini P.E.K.K.A Para que las llamas No impacten con Con el este Metemos esto aquí Y pincelcita detrás Para lo volador Perfecto Limpeamos No necesito Bajar nada más Ahora mismo O podría bajar El montaporcos Porque con este mazo Estoy subiendo Básicamente Desde los 3.000 Hasta los 3.900 Que he conseguido Casi llegar A unas 800 copas He subido Con este macete En arena legendaria Aguantamos Perfecto ¿Por qué se van para abajo? No he entendido nada De ese movimiento Ese movimiento Si que no lo he llegado a entender Porque se han ido Para abajo Los Los estos Vale Torre Inferno No la había bajado todavía O sea que se ríe La verdad Me dejará el montaporcos Ahora Así que Cuidadín No ha llegado a impactar Perfecto No Uff No se ha llegado No se ha llegado No ha llegado a pegar al Al caballón Me bajará la Torre Inferno En breves Está pegando al montaporcos Voy a hacer unos esbirros Por ahí Vale No me va a poder hacer Ya el combete Ahora sí Protegemos un poquito Perfecto Bajamos montaporcos Aquí para la Torre Inferno Hay que anticiparse Un pelín Siempre al rival Me bajará quizás Minero Ahora No se ha ven Un hit Ahí está Vamos Minero Se lleve una hostia Bajamos Caballero Cuidado 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 con la bola Ahí está Perfecto Bajamos montaporcos Para la Torre Sí Que tanque Que tanque el Caballero Perfectas esas flechas Qué pena Voy a recibir daño aquí Un poquito Un poquito Pero daño Tres minutos Hay que tomárselo con calma esto Cuantamos Aguantamos Aguantamos Bajamos Me bajará quizás Esbirros O cosas de esas Poquito a poquito Con buena letra Quizás un Minero Ay qué pena Bolita de fuego No lleva a impactar He triunfado Ahí con el Mini P.E.K.K.A Pero triunfada Torre Inferno Porque estará acojonado ¿No? Pues entonces Cuidado con las bolitas De fuego Y esas cosas ¿Vale? Princesita Que no llega a impactar Por favor Uff ¿Qué pasa Cocolo? Está la cosa tensa aquí Perfecto Perfecto Me río en tu cara Cabrón ¿Qué pasa Cocolo 100? Pues 10-2 No está mal ¿Eh? 6 especiales 10-2 en desafío No está mal O sea 10-3 Vamos allá 1300 No está mal Torre Infernal Que no la uso para nada Uno de esto Y Un hielito Uy qué bien Qué bien el hielito ese Tema puntito A nivel 4 el hielo ya ¿No? Este es mi clan Por si os queréis meter ¿Vale? Resaca Templaria El código es QQ2CYG Hacemos huecos Sin problema De hecho Hay sitio Ya quedan todavía 7 plazas Así que nada Para finalizar el directo Vamos a abrir el cofre de coronas Y El mágico Vamos allá Primero el de coronas Obvious Un poquito de orito Unas gemitas Esqueletillos Tiene que salir ahí Algo potente ¿No? Unas especiales Hay Un A7 Hay Por lo menos Venga va 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 Cofre mágico Que me toque Montapuercos De especiales Montapuercos Bosqueteras Y mini pecas Por favor Estoy consiguiendo bastante oro En este directo De hecho Vale Un golem Uno 24 espíritus 24 espíritus No son Tampoco demasiados Para ser un mágico 24 arqueras Otros 5 maquetes 39 esbirros 39 esbirros Choza de bárbaros Creo que no tengo Legendaria ¿Vale? Porque ya me han salido Especiales Pero Me debería salir Una épica Va a ser una épica Esto Y de ser épica Quiero que me salga El hielo El peca O El golem Ah Bueno Bueno 4 globos bombásticos 4 globitos Aquí Esta va a ser la que vamos a subir 200 de mejora Nivel 4 Tengo ya 14 Tengo 14.000 De oro todavía 16 cash Si Bueno No está mal Voy a subir una cartilla más Porque hasta que Consiga los 400 mosqueteras Me da para subir alguna más Voy a subir el mago De este magete Que se ha subido Incluso este también me rentaría Los bárbaros al 10 Rentan muchísimo Primero esto Otros 200 más de experiencia Ya llegamos a los 17.000 de experiencia Y esto Es que voy a tardar muchísimo Me va a dar tiempo Desde sobra Vamos a mejorar también los bárbaros 400 Ahí ya está 17.500 de 30.000 Perfecto Bueno gente Espero que os haya gustado el directo Ya sabéis Podéis seguirme en mis cuentas De YouTube Y de Instagram No De Instagram No Lo hice en Notas Es el cantante En YouTube Soy Link2Play Y en Instagram Igual Lo voy a poner por aquí Pues nada chicos Espero que os haya gustado el directo Que me sigáis Que le deis ahí Al like En el vídeo de YouTube Cuando lo estéis viendo Y poquito más Ya sabéis Para más cosas Estoy por Twitter Darle like Suscribiros Compartir con vuestros amigos Si no lo estáis Y poquito más Nos vemos Chau 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 ¡Gracias!